La reacción de Ronald Koeman al gol de Luis Suárez El día de hoy por la fecha 4 de la Liga Española se enfrentaron en el Wanda Metropolitano el Atlético de Madrid del Cholo Simeone contra el Barcelona dirigido por Koeman. El Aleti se puso al frente con un golazo del francés Tomás Lemar a los 23 minutos. Al minuto 44 llegó el tan esperado gol de Luis Suárez, el goleador uruguayo marcó y con un gesto de disculpas le pidió perdón a la afición del Barcelona. Esta fue la reacción de Koeman al gol de Lucho Suárez. Después del pedido de disculpas, el pistolero uruguayo le dedicó un festejo a su ex entrenador haciendo el gesto de una llamada, recordemos que esta dedicatoria se debe a que Ronald Koeman lo había echado por teléfono. ¿Habrá sido este el último partido de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona?